¿Es realmente grave el dolor lumbar? A día de hoy, casi todo el mundo ha tenido uno o varios episodios de dolor lumbar. De hecho, se estima que 540 millones de personas se ven limitadas por el dolor lumbar. Estas cifras son del año 2015 y las nuevas investigaciones sugieren que dichos valores están aumentando. A menudo, el dolor disminuirá sin ningún tipo de intervención. Sin embargo, siempre que oigas a alguien hablando de su dolor de espalda o que está buscando tratamiento, generalmente se debe al hecho de que el dolor se ha vuelto incapacitante y por lo tanto está limitando su actividad del día a día. Geográficamente, el mayor aumento del dolor lumbar incapacitante se ha visto en Asia, África y en Oriente Medio, y parece estar asociada a países de renta media-baja. Aunque en los países de renta alta el aumento del dolor lumbar sea menor, no quiere decir que se haya alcanzado una meseta. Al contrario, las cargas económicas y personales siguen aumentando en países de renta alta, y es ahora cuando nos damos cuenta de que el abuso de la farmacoterapia, el radiodiagnóstico y la cirugía son parte del problema, no la solución. En otras palabras, ningún país parece ser capaz de reducir el número de personas que sufren dolor lumbar, y los países de renta media-baja simplemente están copiando los modelos de atención sanitaria de los países con mayores ingresos. De esta forma, la carga a nivel mundial de dolor lumbar seguirá aumentando. Mientras que parece haber diferencias entre países respecto a la cantidad de ausentismo laboral relacionado con el dolor lumbar, las limitaciones que las personas experimentan en todo el mundo parecen ser muy similares. Las repercusiones comunes son la estigmatización, la falta de credibilidad, la pérdida del estatus social y financiero, así como un aumento de la desesperanza y las preocupaciones. Tampoco parece haber una evidencia sólida de que afecte más a un sexo que a otro, ya que la cantidad de personas que sufre discapacidad por el dolor lumbar es alta en ambos grupos entre los 30 y los 65 años. Aunque el dolor lumbar es frecuente desde los adolescentes hasta las personas más envejecidas, se ha observado que en igualdad de condiciones, el dolor lumbar parece producir más limitaciones en los últimos años de la edad laboral con un pico al final de los 40 años. En resumen, el dolor lumbar es una carga creciente a escala mundial tanto a nivel financiero como social. Un saludo. 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 Gracias.